Por ende estoy privilegiado y bendigo al Pastor Sánchez porque entiendo por el principio que no hay mayor honra y escúcheme los evangelistas que me acompañan en esta noche pastores, ministros, profetas, no hay mayor honra, preste atención a esto por favor no hay mayor honra que el padre de una casa te permita predicar a tus hijos no lo voy a repetir de nuevo no hay ofrenda, no hay dinero, no hay pauta no hay mayor honra que un padre te permita predicar a sus hijos porque al fin y a cuenta quien dará cuenta por sus hijos no es usted, es su padre entonces soy honrado de estar hoy en este lugar y te bendigo Miguel por esta oportunidad ¿estamos listos amados? vamos todos corriendo rápidamente que el tiempo avanza y lo quiero aprovechar Primera de Reyes capítulo 19 Primera de Reyes capítulo 19 versículo 15 en adelante y bendigo a la morena de Palacio, mi esposa que me está viendo a través de las redes, mi amor te amo bebé, alaba si yo vivo enamorado, enchulado, alaba Jehová estamos todos Primera de Reyes quiero bendecir a cada pastor que ha de ministrar hoy en especial a mi hijo Luis que está conmigo quiero bendecir a Michael que me acompaña Pastor Andri Corporan que viene con su papá también desde República Dominicana vamos un aplauso a Dios por ello amado los adoradores pendientes que créeme que voy a ser preciso, voy a ser corto pero quiero que se conecten conmigo estamos todos Primera de Reyes Primera de Reyes capítulo 19 del versículo 15 al 16 y espero poder aportar a los hermanos que continúan y al tema en esta noche pero quiero predicar bajo el tema y quiero que se lo digas a alguien sobre quien te estás derramando vamos díselo sobre quien te estás derramando vamos díselo, díselo, sacúdelo ahí dile sobre quien te estás derramando estamos todos Libro Primera de Reyes capítulo 19 15 al 16 dice la palabra y le dijo Jehová vuelve por tu camino por el desierto a Damasco y llegarás y ungirás ¿a quién? ¿a quién? por rey de Siria y a Jehu hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y Eliseo hijo de Zafá de Abel mejora un girás para que sea profeta en tu lugar ay, 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 ay esto se va a poner bueno esto se va a poner bueno ay, 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 ay me llama la atención algo antes de comenzar con los puntos que Dios me ha dado y te puedes sentar unos minutos si sientes correr en medio del mensaje siéntalo con libertad porque yo sé que alguien va a salir corriendo alaba la gloria si hay algo que me llama la atención antes de comenzar es que Dios le da instrucciones al profeta Elías en medio de una aflicción en medio de una circunstancia difícil en medio de un momento en donde Elías está huyendo por causa de Jezaber Él está escondido y allí se le aparece Dios me gusta saber esto alguien pregúnteme ¿por qué hermano Flores? vamos alguien vamos con fuerza ¿por qué hermano Flores? porque aunque he aprendido que Dios no provoca las crisis es un experto en glorificarse en medio de ella no, me voy a ir abajo aunque Dios no provoca las crisis es un experto en glorificarse en medio de ella porque parece que he entendido que en medio de la crisis mi oído está sensible a poder escuchar su voz por eso quiero desatar la primera palabra profética en esta noche como profeta del Señor si te encuentras en medio de una crisis o estás en medio del proceso prepárate que se te aparecerá Jehová Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿estás listo? entonces Jehová se le aparece aquí en vente hijo vamos a dramatizar Jehová se le aparece a Elías y le dice a Elías me vas a ungir tres personas a dos me los vas a ungir por rey pero el último en ser mencionado es Eliseo lo que me llama la atención es lo siguiente pregúnteme que hermano Flores que el último en ser mencionado es el primero en ser ungido hay gente que a lo mejor te va a poner por último hay gente que a lo mejor se olvidará de ti hay gente que a lo mejor te cerrará la puerta en el camino pero por causa de tu obediencia y tu fidelidad Jehová tendrá una silla que tiene tu nombre y nadie se sentará en el lugar que Jehová tiene para ti oh vamos 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 es más a la cuenta de tres corre a donde alguien y dile solo se le fiel a Dios que hay una silla con tu nombre hay una silla con tu nombre a la una a las dos a las tres corre vamos no sé quién te olvidó no sé quién te reconoció no sé quién te borró de la lista pero aunque te vieron por último Jehová te pondrá por primero vamos 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 vente hijo vente que te voy a bendecir mira hasta las medias papá dame dame unos minutos que yo me emociono de nada entonces él es el último en ser mencionado pero es el primero en ser ungido yo siento a Dios yo siento a Dios yo siento a Dios yo siento a Dios amado él es el último en ser mencionado pero es el primero en ser ungido conste Elías como profeta no logró ungir los dos reyes quien los ungió fue porque cuando Dios es quien te pone por primero lo que otros no lograron hacer lo harás tú no Dios mío Dios mío yo soy tú arrebato esa palabra amado yo soy tú arrebato esa palabra amado pero hay un problema pregúnteme cuál es el problema vamos cuál es el problema y es el primer punto que quiero tocar hoy Pastor Miguel que Dios no llama vagos como es esto predicador si Dios no llama vagos hay dos o tres locos que dicen tener ministerio y lo que son son vagos ministeriales no es que Dios me llamó a vivir por fe muéstrame la Biblia donde dice eso la Biblia dice primer libro de Génesis que Dios había creado todo árbol toda planta y toda semilla pero el capítulo 2 dice que no había nacido árbol ni planta porque no había hombre que labrase la tierra si hay un propósito el cual Dios te creó fue para trabajar la Biblia dice que el poder de la riqueza está en mis manos y si yo no lo abro yo no como aquí hay alguien que dice yo voy a trabajar mi bendición yo voy a trabajar lo que Dios me prometió alguien alguien que brinque alguien que sorte alguien que corra en esta hora es más segunda palabra profética corre a donde alguien y dile así que ponte a trabajar sovago y es fácil y es fácil cuando Elías te asciende se encuentra con Eliseo como vamos dígalo trabajando vamos dígalo trabajando trabaja hijo trabaja cuando Elías te asciende se encuentra con Eliseo trabajando me llama la atención algo y présteme atención porque te voy a hablar con principios aquí se está rompiendo algo porque nadie puede ejercer el ministerio profético sin primero haber sido sacerdote y para tú poder ser sacerdote primero tenías que haber sido preparado por ende había un grupo que decía tener títulos y estaban reconocidos en la tierra como los hijos de los profetas pero no estaban reconocidos en los cien porque de que me vale el título en la tierra si el padre no me reconoce porque cuando jesús reconoció al hijo él no dijo he aquí mi apóstol no he aquí mi evangelista he aquí mi profeta he aquí mi pastor el padre dijo he aquí mi hijo amado en quien tengo con porque nunca habrá un manto sobrevivida si primero no soy recono y elías eliseo está vamos no te escucho eliseo está como estaba y de repente llega el profeta elías yo siento la unción de dios y ve que el hombre está y le pone el manto de la unción y cuando le pone el manto el texto dice que de repente elías decidió soltarlo todo e ir en poste pero me gusta el versículo 20 porque dice que antes de ir a donde él se despidió de su padre jamás podré tener a cargo las cosas espirituales si las naturales no tienen un orden fue el apóstol Pablo quien dijo primero lo natural y después lo espiritual pero hay gente que está tan encargado de las cosas espirituales que se han olvidado de las naturales su matrimonio está en fracaso su finanza está en la quiebra Dios mío su casa está en desorden alma mía alaba la gloria de Jehová y para que el manto de la unción caiga sobre ti y hay unción hasta los huesos en tu vida tiene que haber orden en tu vida tiene que haber orden en tu vida tiene que haber orden alguien diga gloria alguien diga aleluya alguien diga bien así que anote por favor el primer punto anota hija que esta palabra vale esta palabra vale un millón amado anote ahí primer orden primer punto tengo que trabajar vamos anote lo tengo que trabajar no va a haber un manto ministerial en tu vida si no trabajas el problema es que muchos quieren el púlpito muchos quieren el micrófono muchos quieren las naciones pero no quieren trabajar en la casa y voy a hacer una pausa en el mensaje puedo por favor puedo por favor yo quiero que entiendas este principio no es ningún pecado anhelar una agenda no es ningún pecado anhelar un púlpito no es ningún pecado anhelar un ministerio pero el énfasis y el propósito del manto de la unción que Dios te ha dado no es para un micrófono no es para un púlpito ni es para una agenda es para edificación de la iglesia y para edificar la iglesia Dios mío yo siento la unción del Espíritu Santo para edificar la iglesia yo no necesito un micrófono solo necesito reconocer el manto que Dios me dio para utilizarlo eficazmente a la cuenta de tres corre a donde alguien y dile sobre quien estás edificando sobre quien te estás derramando oh va oh ma soto a itaba ayúdame Espíritu Santo ayúdame Espíritu Santo porque el problema profeta es que los ministros de hoy en día se preocupan más por la agenda que por quien se derraman Dios me ha dado el privilegio de predicarle a 22 mil personas en Honduras Dios me ha dado el privilegio de estar en grandes plataformas pero los que me conocen que estoy aquí cuando llegamos a República Dominicana también te predico en un guajimía te me dedico en el caño alaba la gloria pero sabe lo más grande que me gozo más en una célula con cinco hermanos que con 22 que pertenecen a otro ¿por qué? vamos pregúntame ¿por qué? porque sobre esos cinco yo estoy derramando mi manto oh ma comaso remasataita vamos dile a alguien sobre quien tú te estás derramando sobre quien tú te estás derramando alguien adore alguien glorifique alguien exalte a Jehová que está ahora segundo punto pregúntame cuál es hermano Flores vamos no te escucho no te escucho por cuanto Dios te vio trabajando y te vio fiel entonces te separa la palabra unción y voy a hacer una pausa y voy a ser leve no malinterpretes la unción la unción no es brinco la unción no es salto la unción no es lengua la unción no es que se te engrifen los pelos porque entonces Ricky Martin tendría unción porque yo conozco mujeres que cuando lo escuchan se le paran los pelos alaba la gloria la unción no es caerte al piso pregúntame entonces que es la unción hermano Flores la unción es separación la Biblia dice que cada vez que se ungían los instrumentos del templo era para separarlos cuando se ungía un rey era para separarlos dice que cuando las vasijas se llenaban de aceite eran separadas Jesús dijo la unción del santo está sobre mí yo soy el ungido de Jehová en otras palabras yo soy el dame un bastón o dame una escoba dame algo rápido que corre el tiempo tráeme algo rápido no el chofal no déjamelo ahí tranquilo tráeme o pon tus manos pon tus manos como si tuvieras un yugo Isaías el profeta dijo que a causa del anuncio se quebrantería yo siento a Dios yo siento a Dios que es lo que está sucediendo Dios le está diciendo Israel que cuando aprendan a separarse en mí el yugo que ustedes portan será quebrantado que es lo que sucede que yo puedo tener dones pero no me separa hace poco escribí que el don sin formación es un peligro porque de que me vale el don si yo no he sido formado y lo único que me forma es cuando yo aprendo a separarme oh estás listo para esto estás listo por eso tú ves gente que llega al servicio y llora tú ves gente que llega al servicio y habla lengua tú ves gente que llega al servicio y siente pues claro porque en donde está Dios no hay tiniebla entonces tú me preguntarás qué está pasando hermano Flores vamos pregúntamelo por favor que cuando alguien llega a la casa del Señor cuando alguien llega en fuego por causa de la unción que está aquí Satanás quita las cadenas Satanás dice ahí yo no puedo entrar ahí yo no puedo penetrar el hombre está libre el hombre brinca el hombre salta el hombre se goza pero por causa que no se ha separado cuando sale afuera Satanás vuelve y pone cadenas ay Dios mío qué estoy diciendo qué estoy diciendo por eso tú ves gente que hoy se levantan y mañana se caen vuelven y se levantan y vuelven y se caen pregúntame por qué hermano Flores porque nunca han aprendido a separarse en Jehová su Dios pero cuando yo me separo y yo me aparto por ahí el yugo que había en mi vida queda eliminado y al ser eliminado no hay cadena que Satanás pueda poner alguien póngase en pie y célebrelo en esta noche corre a donde alguien y dile vamos corre a donde alguien y dile más allá de todo don anhela separarte con Dios vamos díselo 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 por favor díselo díselo por favor díselo entonces qué hizo Dios qué hizo Elías los separó y Eliseo estuvo dispuesto a dejarlo todo todo ahora para qué lo dejó pregúntame para qué aquí está el tercer punto Elías Eliseo dejó todo no venga pastor con mucho respeto Eliseo dejó todo para seguir Elías y a donde Elías iba Eliseo le seguía Elías tenía sed y Eliseo le daba agua Eliseo lo invitaron a predicar Elías lo invitaron a predicar y Eliseo le planchaba yo no sé si me estás entendiendo lo llamaron para salir y ahí Eliseo estaba porque él estuvo dispuesto a servir por el manto que Elías aportaba Dios mío Dios mío aquí quiero que me ponga atención y voy a hacer una pausa quédate aquí por favor yo siento que algo se va a derramar hoy ¿dónde están los hijos de esta casa? un manto va a caer sobre ustedes escúchame 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 de repente Dios mío se me fue revelado algo que los mantos nunca se van al cielo los mantos siempre se quedan en la tierra por eso como Elías había de ser quitado Dios le dijo me vas a buscar Eliseo y sobre él vas a derramar tu manto vuelvo y te pregunto sobre quién tú te estás derramando Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío de repente escúchame porque voy a tener que hacer una pausa que hay otro problema pregúntame cuál es pregúntame cuál es que por la falta de instrucción y por no reconocer nuestro manto ministerial más allá de traer bendición traemos martes porque un don mal impartido puede traer problemas me voy a explicar Dios mío todo hombre que es llamado por Dios es llamado a ser leal al maestro que está siguiendo no no lo entendiste no lo entendiste todo hombre que es llamado por Dios es llamado a ser leal al hombre que está siguiendo pregúntale a Samuel que aunque Saúl fue rebelde aún Samuel lo lloró pregúntale a Natán que aunque conoció las debilidades de David y fue el hombre que Dios usó para corregirlo nunca se separó de él hay gente que no crece hay gente que no prospera porque solo ven la humanidad de su padre espiritual y lo abandona yo vengo a hablarle a un hijo en esta casa que veas lo que veas suceda lo que suceda no te muevas del lugar donde Dios te va a prosperar no te muevas del lugar donde Dios te va a bendecir no te muevas dile a alguien no te muevas no te muevas no te muevas pastor me voy porque no me gusta tu mensaje pastor me voy porque yo siento que tú me estás tirando pastor me voy porque Dios me llamó al ministerio y tú no me estás dejando pastor me voy porque porque yo no entiendo lo que estás predicando mira vengo a decirle a alguien que el problema de los ángeles caídos no fue un diablo que le susurraba al oído dice el libro de judas capítulo 1 versículo 6 que su problema fue abandonar el lugar que ellos moraban Dios mío Dios mío Dios mío lo único que el diablo quiere es que tú abandones el lugar donde Dios va a derramar un manto sobre ti lo único que el diablo quiere es que tú abandones el lugar donde Dios va a bendecirte vamos a decirle a alguien no me voy a mover no me voy a mover vamos a decirle a alguien aunque la tierra esté árida los vientos están en mi contra no hay nada a mi favor yo no me voy a mover yo no me voy a mover yo no me voy y que provocó esto pregúntame que provocó hermano Flor que su mismo maestro lo probara aquí está el asunto que te quédate aquí Eliseo quédate aquí vive Jehová y vive tu alma que donde quiera que tú vayas yo voy caminen 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 una pausa primer lugar de donde Dios salieron cuál fue Gilgal que es Gilgal Gilgal es lugar de circuncisión Gilgal es el lugar en donde Josué le dijo al pueblo para entrar a la tierra primero hay que mocharte y hay gente que anhela ministerio sin pasar por Gilgal hay gente que anhela ministerio sin la disciplina sin la formación Dios mío ayúdame 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 hay gente que quiere llegar a su ministerio sin recibir porque mientras todo está a su favor todo está bien pero cuando sacas el machete alaba la gloria de aquí me voy que no es conmigo pero Eliseo estuvo dispuesto a ser circuncidado porque aquel que sabe hacia donde va venga lo que venga aunque duela no me moveré del lugar donde Dios derramará su manto vamos Dios mío y después de ser circuncidado quédate aquí quédate aquí y cuando se acabe el lunes de fuego quien va a seguir a esa generación este es bueno este es de los buenos este es de los me llama la atención que los que decían tener un título los que se creían grandes los que llegaban con 10 escuderos los que si no les enfrentaban 1500 por adelantado no te llegaban si no había primera clase hotel 5 estrellas Jehová no me ha hablado sabes por qué porque ahí está el secreto de que Dios derrame la unción sobre ti cuando tu corazón no está pendiente a lo que vas a recibir cuando de repente él va a ser quitado aún los hijos de los profetas lo sabían por eso le dijeron acaso tú no sabes que tu maestro va a ser quitado porque ellos entendían que había un principio que luego de haber ser quitado el maestro ellos pensaban que por ser sacerdote el manto venía sobre ellos lo menos que imaginaban que el manto iba a caer sobre el que no tenía nombre quiero profetizar sobre tu vida que aunque pasaste por Dulán ahí Dios te dio guerreros que aunque no tenían nombre aunque no eran reconocidos y nadie los aceptó tenían el corazón de guerra para pelear contigo Dios mío Dios mío Dios mío tenían el corazón para salir a la guerra tenían el corazón para pelear con espada en mano tenían el corazón de decir a donde tú vayas yo iré contigo va va coma yo toré va 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 pero aquí está el problema pregúntame cuál fue el problema me da 10 minutos ya estoy cerrando que Eliseo no tuvo el mismo privilegio así que dile a alguien también ten cuidado sobre quien te está derramando porque no todo el mundo tiene el corazón para aportar lo que tú portas Eliseo se encontró un criado llamado Jesse y Jesse caminó con Eliseo mientras no hubieron contratos y no hubieron ofertas Jesse caminó con Eliseo mientras Eliseo lo llevó a comer langosta le compraba ferragamo jalaba la gloria Jesse caminaba caminaba con Eliseo mientras le sembraba un reloj porque todavía no habían ofertas sabes cuál fue el problema pregúntame cuál fue el problema hermano Flores no te escucho no te escucho que cuando llegó el momento de Eliseo depositar el manto sobre Jesse por coger las ofertas que le dieron Jesse no estuvo presente dile a alguien ten cuidado por quien estás pendiendo tu manto esta fue la causa y no pienso dañar la noche esta fue la causa que cuando Eliseo muere por causa de no haber nadie en donde el derramarse se tuvo que llevar su unción hasta los huesos Dios mío yo estoy creyendo en el nombre poderoso de Jesús que lo que tú portas no se irá para tumba habrá un hijo que va a tomar lo que Dios te dio si hay hijos en esta noche que desean lo que Dios ha dado vamos a hacer una locura corre a donde el pastor y agarra su manto vamos a la una vamos a las dos vamos a las tres muévete espíritu de Dios ahora 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 alguien que se ponga en pie y corra y brinque y sarte y todos en pie que estoy cerrando dame dos minutos hoy yo siento la presencia del Señor yo sé que alguien va a cambiar su mentalidad hoy es más con todo respeto lo va a decir voy a hablar a algunos evangelistas de la casa algunos que dicen tener ministerio papá es tiempo de cerrar un par de fechas y quédate aquí tranquilo que aquí te va a bendecir Jehová porque ahora yo te pregunto ahora y con todo respeto lo digo que tienes la unción del ministerio o un capricho ministerial porque el que tiene un capricho ministerial ya yo lo sé discernir como profeta es muy simple solamente ciérrale tu agenda y se va alaba la gloria el que tiene un capricho ministerial dile que no y se escapa el que tiene un capricho ministerial cuando no consigue lo que está buscando se mueve a otro lugar pero el hombre que sabe que fue Jehová quien lo llamó aunque vengan los vientos aunque sople la tormenta aunque gigantes se levanten nadie me moverá del lugar donde Dios me va a bendecir alguien grite profeta esto es lo que me gusta quédate en el puesto que tú estás muerto tranquilo que venían unos individuos este que se ven livianitos y ustedes que se ven grandes porque no hubo quien recibiera el manto la unción está en los huesos y vienen unos individuos con un muerto en la mano ¿estás listo? que te voy a desatar una palabra profética porque lo que desató el milagro no fue quien los cargaba quien desató el milagro fue quienes le vinieron a robar hay gente que se cree que va a robar lo que tú portas y Dios los está usando para llevarte a otro nivel de gloria oh my God oh my God porque esa gente que se levanta contra ti no te está haciendo la guerra te está llevando al lugar que Jehová te va a bendecir oh pregúntale a Jesús que si no hubiera sido por un juda no hubiera una cruz hay gente que se cree que te traiciona y te está llevando al lugar de tu promoción al lugar de tu victoria el lugar donde Dios te va a bendecir y cuando de repente vinieron los ladrones a matar a esta gente a saltar a esta gente esta gente soltó al muerto y el muerto revivió ahora aquí está el siguiente detalle ¿estás listo? levanta tus manos ¿estás listo? levanta tus manos ¿estás listo? aprendí algo Miguel que el milagro no fue el el milagro no fue el muerto el milagro fue una promesa porque cuando tú eres fiel a Dios y tú eres leal a lo que Dios dijo la unción que Dios te dio a no importa donde el diablo te quiera meter ahí estarás yo va para bendecirte no, no lo entendiste no lo entendiste cuando yo soy fiel al manto de la unción que Dios me ha dado aún los nietos de mis nietos de mis nietos van a ser bendecidos que es lo que está pasando pregúntame que está pasando que Eliseo había pedido una doble y cuando tú ves la vida de Elías la Biblia solo registra solo ocho milagros de él pero cuando ves la vida de Eliseo solo se habían registrado quince tenía que llegar un muerto para que se cumpliera el dieciséis ay, 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 ay busca la Biblia solo ocho milagros de Eliseo reconocidos en la palabra muchos pudo haber hecho pero solo los hechos están escritos y no es por casualidad pongámoslos de esa manera pero déjenme hablar por revelación y no por teología cuando el hombre llega a la tumba y está muerto todavía falta un milagro que pudo haber provocado Jehová este hombre me fue fiel vamos a cumplir lo que él pidió ah, no, no me estás entendiendo quiero cerrar de esta manera el manto que Dios te ha dado no te lo lleves a la tumba derrámalo sobre alguien hay unción en tu vida para ser de bendición todo el que lo cree en cinco minutos vamos corre a la alta a la hora a la una a las dos a las tres corre en esta hora vamos mi alma te adora Dios mi alma te bendice Jehová hoy yo te adoro Dios mío en esta hora hay un manto de unción que cae sobre ti vamos pasa corriendo si yo soy tú aprovecho el momento están listos los profetas para que escuchen esto cuánto me queda hijo cuánto me queda escuchen los profetas de la casa porque voy a ejercer mi función he entendido la asignación por la cual Dios me llamó para que me llamó Dios para derramar lo que Dios me ha dado de que manera impartiéndolos en otro porque no hay ministerio si no hay formación estás listo estás preparado présteme atención escúcheme por favor los profetas de la casa llévesen esto en su corazón y créanme que serán más que bendecidos como profeta de Dios entendido que no estoy llamado para impartir ministerios en una casa que alguien me invita porque eso no me corresponde a mí eso le corresponde al padre de la casa porque predicador porque el padre de la casa es quien conoce la condición que están sus hijos alguien diría porque religioso rápido se manifiesta y el religioso diría pero es que Dios me dijo si posiblemente Dios te lo pudo haber dicho pero quien lo recibe no está preparado por eso tú has visto tanta gente que le han dicho vas a ser pastor y lo primero que hacen es que dividen una iglesia vas a ser evangelista y lo primero que hacen es que abandonan el lugar donde Dios le está enseñando vas a ser maestro y comienzan a enseñar lo que ellos creen pero no lo que enseña su padre Dios mío Dios mío y Dios está buscando hijos que tengan lealtad como los recabitas quienes eran los recabitas los recabitas fue una tribu extranjera que por ser fiel a Moisés no pedeció en el desierto y más de 10 generaciones después capítulo 35 del libro de Jeremías Dios le habla al profeta y Dios le dice al profeta deja donde los recabitas llámalo a los atrios y silbe vino en la mesa hasta ahí todo está bien pero cuando los recabitas llegaron y el profeta le dijo tome sírvase oh la versión Carlos Flores dice que los recabitas le dijeron al profeta sé que eres el hombre de Dios sé que eres el hombre que Dios está usando sé que eres el hombre que Dios les habla tiene más de un billón de seguidores en Facebook cuando predica se escucha bonito pero quiero que sepas algo hombre de Dios que lo que tú me estás pidiendo no me lo enseñaron nuestros padres como es esto ellos le dijeron nuestros padres nos enseñaron otro principio y nosotros hemos sido lejard a lo que nuestros padres nos enseñaron que le enseñaron vuestros padres que no tomemos vino ni nosotros ni vuestras mujeres y vuestras esposas gracias por la invitación eres el hombre de Dios pero si hay un principio con promesa honra a tu padre y tu madre y tus días serán alargados Dios mío Dios mío Dios mío yo no voy a recibir lo que yo no honro yo no voy a recibir lo que yo no serví alguien en esta noche va a comenzar a honrar a sus padres espirituales alguien grite por ende escuchen los profetas un minuto más papá si un padre de una casa no ha podido resolver un problema en un año no trate de resolverlo en una predicación usted ve esa casa para hacer la edificación y aportar a la expansión del reino si Dios le revela que hay un pastor que hay un evangelista vaya el padre de la casa que el padre de la casa sabrá cuando va a hacerlo por eso quiero cerrar de esta manera para que puedas ser bendecido y tus ojos vean todo lo que Dios te ha prometido atrévete a ser fiel atrévete a ser leal camina de la mano con tu padre espiritual que aunque los días se vean largos lo que Jehová prometió él lo cumplirá dale ese aplauso fuerte al Señor así que voy a pedir